Madre Yo sé muy bien que has hecho todo Para ayudarme Para que yo salga siempre adelante Has sido mía, madre y padre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida Por continuar con la rutina De amar, orar y develar siempre por mí Madre, sin ti mi vida que amaría Yo sé que Dios, tú me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre Madre, gracias por darme a mí la vida Por continuar con la rutina De amar, orar y develar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Sé que Dios, tú me la cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca olvidaré Porque tus besos en mi mente Madre, sin ti mi vida Y si algún día te me vas Madre, sin ti mi vida